Nos encontramos aquí frente al número 44 de la calle Madero en el centro histórico de la ciudad, muy cerca del barrio de Santo Santiago. Y lo que le queremos mostrar es que en este lugar, en donde existe un canal o un sistema de alcantarillado pluvial, pues está aquí a punto de ocurrir un incidente debido a que hay un hundimiento, posiblemente un socavón. Uno de los tantos que se suscitan, pues ya no solo en el centro histórico, sino en diversas partes de la ciudad. Mire, como podemos apreciar, aquí ya la banqueta luce un desnivel. Toda esta banqueta está fracturada y desmoronándose. Todo este lugar, ya el pavimento se ve muy fracturado. Esta es la parte de la banqueta. La cinta asfáltica, desde lo que está al frente del número 51, ya se ve muy fragmentada. El problema parecería que se focaliza en esta zona. Aquí, como podemos observar, pues está una alcantarilla pluvial. Pero aquí se observa ya un hundimiento bastante notable en la cinta asfáltica. Esta alcantarilla, bueno, está conectado a aquella otra. No sabemos si se trata aquí de un canal que atraviesa o es el sistema pluvial. Pero hay un colapso en el pavimento que nos advierte ya de un hundimiento y de un posible socavón. Mire, por esta calle circula todo tipo de vehículos. Camiones de carga ligera, camiones de carga pesada, automóviles, motociclistas, taxis. Y lo que podemos observar es ese hundimiento. Pareciera que es un bache, pero ahí ya el pavimento... No, aquí pasan los carros y esto tiembla, pero bonito. Pareciera un bache, pero se ve que ya es un futuro hundimiento. Aquí esta área de peligro ya la han venido reportando los vecinos desde hace años. Se les ha venido advirtiendo a las autoridades y se han hecho reparaciones, digamos que, pues, cosméticas. Pero no, no ha sido suficiente. Aquí desde hace años ya los vecinos han venido reportando eso. Mire, aquí se encuentra una vivienda de dos niveles. Y si observamos la banqueta, podemos observar que hay un hundimiento ya de la banqueta. Y aquí esto parece, pues, a punto de colapsar. Así que, pues, esta es la situación con este reporte ciudadano. Gracias. Gracias.